Música Ya no veo ni nada, hasta bruto de ti Siento desconfianza, ya no creo ni en mí Mi mente se ocusta, ya no sé qué decir Me enloquece el cielo, que yo siento por ti Maldito serán los celos que me llenan mi alma Maldito serán la luna que acabó mi ser La cruel inservidumbre de tu amor, mi hermana Me estoy volviendo loco sin saber por ti Yo no sé por qué será, yo no sé, no pierdo la razón Lejos de ti será por qué hay en tu amor Alguna interrogación Dime, dime la verdad Y por favor, desengáñame mejor Pero así que yo prefiero unir Maldito serán la luna que acabó mi ser Maldito serán la luna que acabó mi ser Y por favor, desengáñame mejor No quiero así que yo prefiero unir A la luna de tu amor A la luna de tu amor Maldito serán la luna que acabó mi ser Maldito serán la luna que acabó mi ser